Y para terminar esta mesa inaugural, cedo la palabra a doña Silvia Cruz, concejala de familia y mayores del Ayuntamiento de Alcorcón. Muchísimas gracias, querido Cristian, querida presidenta y amiga Loli, querida directora gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, querido vicepresidente de Federación Autismo Madrid, querido diputado, querido el resto de representantes de la federación. Hoy nos acompañan por el Ayuntamiento de Alcorcón la concejal de Servicios Sociales y Discapacidad, Pilar Araque, el concejal de Salud y Mercados, Antonio Ramírez. También quiero saludar al diputado, creo que ya le saludó por segunda vez, a las diferentes asociaciones, a los representantes de ProtegeD, a las que nos une una especial relación con las que trabajamos muy estrechamente, especialmente el concejal de Salud. Y hace poco, además, pudimos acompañarles en una jornada de terapia asistida con perros. Y la verdad que ha sido un programa estupendo para los chicos. Y muy buenos días a todos y bienvenidos a este Centro Cultural de Los Pinos. Y a estas cuartas jornadas sobre autismo que organiza Federación Autismo de Madrid para toda la zona sur de nuestra comunidad. Quiero comenzar pidiendo disculpas por la no asistencia del alcalde de nuestra ciudad, del alcalde David Pérez, que quería estar aquí, como todos los años y como siempre, pero no ha podido estar por un problema de agenda, sí me pide que les transmita todo su apoyo y toda su cercanía, que creo que en este foro no es necesario destacar y recordar el compromiso de David Pérez con el autismo. La celebración de esta cuarta edición supone que se está consolidando una cita anual sobre un tema de primer orden que afecta a un importante número de familias. Sobre los trastornos asociados al autismo, se ha avanzado considerablemente en los últimos años y eso ha sido gracias, entre otras cosas, a la celebración de este tipo de encuentros que nos permite poner en común y actualizar conocimientos y experiencias positivas para todos. En este sentido, creo que la colaboración entre ustedes, los expertos y nosotros, los representantes públicos, está dando buenos frutos. Gracias a esta unión entre instituciones, estamos consiguiendo acercarnos al objetivo tantas veces señalado de lograr un mejor diagnóstico, una mejor asistencia, un mejor tratamiento y una mayor atención. En definitiva, que estamos contribuyendo con este esfuerzo constante a mejorar la calidad de vida de estas personas tan queridas. Estamos hablando de especialistas de distintas áreas que han de trabajar conjuntamente, de médicos y de psicólogos, de educadores y de trabajadores sociales, incluso también de juristas y, cómo no, de representantes políticos que debemos poner todo nuestro esfuerzo para avanzar todos juntos. Ello comporta hacer y dejar hacer, estudiar, comunicar y aprender, estar dispuesto a enseñar y a ser enseñado, con la humildad del que sabe que solo no puede y con la confianza y la seguridad del que sabe que no está solo en esta hermosa tarea. Sabemos que no faltan dificultades y que el camino es difícil, ¿verdad, presidenta? Y a veces lleno de obstáculos, somos conscientes de que hablamos de personas, de personas muy especiales por las que, por supuesto, vale la pena trabajar y por eso vamos a vencer esas dificultades, a superar esos obstáculos y a poder leer todo nuestro esfuerzo y, por qué no decirlo, también nuestro amor por estas personas que sabemos que, aunque no lo expresen, lo están esperando todo de nosotros. No quiero extenderme más, creo que es el momento de empezar a escuchar a los expertos que hoy se han congregado aquí, que son muchos y muy variados y de disciplinas diversas, pero todas ellas muy relacionadas con los trastornos asociados al autismo, con las personas afectadas y con sus familias. Quiero felicitar a los responsables de la jornada por haber vuelto a organizar un año más un evento de tan alta calidad. Querido Cristian, querido director, ha sido un placer estar coordinados estos meses para organizar una de más estas jornadas en Alcorcón, que quiero agradecerlo especialmente y en nombre del alcalde que siempre elija Federación Autismo de Madrid, nuestro municipio. También animar a que sigas siendo así y, presidenta, animarte a que sigas luchando de esa forma, con ese entusiasmo que nos contagias a todos y a los ponentes y participantes por su generosidad al participar y poner a disposición de toda su sabiduría y su experiencia. A la directora gerente de la Comunidad de Madrid agradecerle todo el apoyo, porque sin la Comunidad de Madrid sería muy difícil que el tema de la discapacidad, que es pionera en nuestra comunidad, pues salís adelante todos los proyectos que salen y a todos los asistentes les deseo que aprovechen muy bien estas sesiones con la idea clara de que por ellos todo esfuerzo es poco. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, concejala, por tus palabras y quiero despedir a esta mesa de inauguración agradeciéndoles muy especialmente el esfuerzo a las tres personas que estáis sentadas ahí, porque sé que estáis apoyando con vuestro trabajo a que muchas familias y muchas personas en nuestra comunidad mejoren su calidad de vida, que es el objetivo de la Federación y de las asociaciones que la componen. Así que muchísimas gracias. Gracias.